Espérame aquí, Junior. No tardo nada. ¿Tienes hambre, pequeñito? Una lasaña tamaño familiar para llegar. Te voy a llamar Garfield. ¡Let's get it! Buen día. Necesito la báscula grande. ¿Y tenía que avisarle a todo el consultorio? ¿Y cuándo? Nunca, John. Entiérrame con queso. Mi vida aquí es casi, casi perfecta. Pero no sabía que estaba a punto de derrumbarse. Oddy, estoy soñando. Dame una pofetada. Creo que es un caso de confusión de identidad. Deben estar buscando otro gatito adorable y hermoso, ¿no? Vamos, Junior. Tú. ¿Ah? Él es Vic, mi padre. Bienvenido de vuelta, Víctor. Oye, necesito tu ayuda. ¡Atrábelos! Llevo años sin verte y cuando te veo, estás huyendo de una gata desquiciada. Tenemos que volverte rudo. Oye, ya soy rudo, Vic. Se ve que nunca has estado en un restaurante italiano que se quedó sin canastas de pan. Síganme la corriente. ¡Junior! ¡Ay, cheddar! Uno de mis 26 quesos favoritos. Mi gato anaranjado y mi perro están perdidos. Su llamada es importante para nosotros. Hay 1346. Personas antes de usted. ¡Téralos ya! Tenemos que ir a salvar a mi papá. Ah, ya perdimos a ese gato. ¿Crees que puedes combatir a esos villanos solo? Si no vuelvo con vida. Cuenta mi historia. Una parte de mí quiere ayudarlo. No, así se aprende. ¡No, por favor! ¡Ay, me quemo! ¡Ay, me duele! ¡Ay, ay, ay! Tú no viste nada.